¡Gracias por ver el video! Remata de derecha, inatajable para Juan Carrera, 1 a 0 arriba a Cipolletti. Con ganar ya pasaba. Acá vemos una jugada de San Martín de Tucumán, bien contenida por Nicolás Caprio, también ex arquero de Unión de Santa Fe. Miren esta jugada, pegan el palo, casi el segundo de Cipolletti y llega el empate del equipo del Tomate Pena. Un borbollón en el área y el remate de zurda de Iván Agudiak, el ex delantero de Bisamitri de Bahía. Y el empate que le daba la clasificación al Santo de la Ciudadela. Faltaban 17 para el final, pero cuando faltaban 10, otra vez Weiner entrando por el medio. Y con un remate de zurda, bárbaro abajo, le dio el 2 a 1 y la clasificación al equipo de Río Negro. Lo dejaron sin nada a San Martín. Exactamente. Una chance última, buscaba el empate y la clasificación. Una buena contención del arquero Caprio. Y aquí el festejo alocado de los jugadores de Cipolletti. Vamos a ver a Chaco Forever perdiendo ante Deportivo Madryn. 3 a 0 había ganado el equipo del zurdo Nuestro País en la ida. Y en la vuelta en Chaco fue 3 por 1. La chance para Chaco Forever, después el gol de Aldo Visconti. Madryn va a empatar con Elgo Riaga. Después esta posibilidad para el conjunto chaqueño, cuando esperaba en el medio del área Visconti. 32 del segundo tiempo, José Michelena. Duodécimo gol para el máximo anotador de Madryn. Ahí apareciendo en el punto del penal para empujarle. Y el 3 a 1, el golazo de Leider, Asprila. Picándola por arriba del arquero John Berger. Aparte en velocidad, ¿eh? 3 a 1. Hay que estar frío para picarla así en carrera. Gran victoria del Deportivo Madryn. Que de esta manera elimina al equipo chaqueño del Federal A, de la competencia. Pasa a la quinta fase. Este partido más extraño que se dio. En la ida ganó Unión de Sunchales 3 a 1 sobre Unión Vista Kraus. Tenía que... Podía perder hasta 3 a 1. Perdió 3 a 1 de local. Gabriel González le dio el primero a los visitantes. Aquí el segundo de Gabriel González. Va a llegar el descuento de Joaquín Molina. Este es el segundo. Sea el segundo tiempo Joaquín Molina pone el 2 a 1 y más tranquilidad para la gente de Sunchales. Estaba jugado Unión de Vista Kraus y lo aprovechó Unión de Sunchales. Y faltando 5 a Cebedo. Otra vez le da vida. Pero no le alcanzó. Fue 4 a 3 en el global para el equipo local que perdió 3 a 1 de local. Vamos a ver ahora el triunfo. Gimnasia y tiro. Que le ganó Alvarado 2 por 0. Habían empatado 0 a 0 en la ida. De esta manera el equipo Salteño pasa a la quinta fase. Primero el golazo de zurda de Franco Flores. A los 4 minutos de empezado el partido. Engancha para adentro. Mete zurdazo. Se desvía en el camino desacomodado el arquero Aldo Suárez. Tiro libre, barrera, tiro libre para Alvarado. Y la pelota que se va cerca del ángulo. Y a los 42 del primer tiempo de contra termina ganando Diego Núñez para definir y darle el triunfo al equipo Salteño. Que de esta forma después del rebote en el arquero Suárez termina convirtiendo y pasando a la próxima ronda. Bueno. Juventud Antoniana quedó afuera con el equipo. Tuvo sorpresa del torneo San Lorenzo Alem. Entró por la ventana y dejó en el camino Antoniana. Le dejó un lío barro al presidente. Ricio, el técnico. Tenía que ganar por un gol Antoniana. Y apenas arranca el partido de gol de Alem. Se había ganado en la ida Federico Falco de cabeza. 36 del primer tiempo. La apertura para el equipo de Catamarca. Va a empatar el ratón Gustavo Ibáñez. Qué buena definición del ratón. No fue la definición. Se va a dar la línea. Había sido una definición bárbara. Y aquí vino el gol. El 1 a 1. No le alcanzó. Lleva nueve partidos sin victoria de San Antoniana. Quedó eliminado. Va a la quinta fase. Y entra a la fase del tetra de cada donal San Lorenzo de Alem. Que jugará contra defensores de Villa Ramallo el miércoles 21 a 45.